Buenas, mi nombre es Abraham Mejía y vengo a presentarles este libro que se titula Chico Ñoca, el enemigo. Es un libro que hemos analizado en clases de semiótica. Habla sobre la revolución de Mozambique en los años 60. Y lo contextualiza, bueno, en un contexto de... Bueno, ahora sí, aterrizando un poco aquí con lo que va a este video, vamos a explicar por qué el Chico Ñoca. Y bueno, ¿quién es el emisor de este mensaje? El emisor de este mensaje es el Frelimo, el Frente de Liberación de Mozambique, que, bueno, creó este panfleto para de alguna manera crear conciencia en el pueblo de que no se puede desvariar en un momento de revolución. Bueno, como ustedes podrán ver aquí, aquí está el Chico Ñoca, está relajado, con su botellita, mascando una ramita, escuchándose su musiquita, y sentada en un tronco. Esta situación puede verse como una situación ahí de diversión, de ocio, que para el emisor de este mensaje o de este panfleto es visto como algo negativo. Es algo que no se puede hacer en un momento de revolución si estamos construyendo la liberación del yugo colonial. Entonces, como que quien tenga esta actitud de desvariar, de despreocuparse, en un momento tenso, como es una guerra por la independencia, una guerra de guerrillas, como la que hubo en Mozambique hasta el 92, ¿sabes? Siento que el panfleto en sí está mostrando como que el ocio y la diversión son actitudes o conductas del enemigo que es la burguesía, o el capitalismo, o el colonialismo. Bueno, otro tema que toca este panfleto es el tema de las mujeres. O sea, la mujer se representa primero, como vemos acá, bueno, acá no sé si es como, por una cuestión musulmana, ¿sabes? Como que el chicoñoca aquí tiene varias mujeres, y aquí creo que le está diciendo como que, bueno, mira, ninguna me desacate, ninguna anda con esa cuestión de revolución, ni de liberación, que aquí, bueno, aquí las mujeres se están rebelando y diciéndole que, mira, no, chicoñoca, estamos en otro proceso y tenemos que liberarnos, pues. Aquí, este, se representa como que, bueno, la mujer campesina, la mujer luchadora, la mujer que, bueno, que está como en la casa, que se encarga, como que su trabajo no es menor que el de un hombre, porque, bueno, o sea, una mujer que está en la casa, bueno, está ejerciendo un trabajo. Y, por otro lado, está aquí la mujer chicoñoca, que es como la mujer que está transculturizada, que, bueno, tiene elementos de la cultura burguesa, y que, bueno, que no está dispuesta a organizarse, ni a pertenecer a ninguna cuestión de liberación femenina. Y que, bueno, eso, que mantiene como que el patrón de, de, bueno, de que el hombre es el que debe y no la mujer. ¿Por qué está asociada la ingesta de alcohol a chicoñoca? Bueno, porque, este, como, es también como que más o menos se relaciona con la pregunta del ocio, de que, bueno, o sea, esas conductas de alcoholismo, de drogadicción, de repente, bueno, en ese momento el frelimo lo veía, lo estaba asociando como una conducta burguesa que no podemos repetir el pueblo. La ingesta de alcohol está asociada a aquella persona que, eso, pues, que no le gusta trabajar, que prefiere andar por ahí vacilándosela. Mire, y para reforzar lo que acabo de decir, de que, bueno, la ingesta de alcohol y el consumo de drogas está asociado a chicoñoca como algo de la cultura burguesa, pues, quien, o sea, quien tenga esta actitud y quien haga estas prácticas es alguien que está alienado, pues, que quiere parecerse a un burgués. Bueno, como podemos ver en esta página del panfleto, aquí, bueno, todo lo que, aquí vemos que, bueno, que el trabajo está relacionado con la producción. Bueno, para terminar, podemos inferir o podemos concluir de que este panfleto, el chicoñoca, es un panfleto que se sacó a la luz pública mozambiqueña como una propaganda o un panfleto para tratar de mantener a la gente de que, mira, bueno, tenemos que luchar por la liberación y la independencia. Él consiguió su independencia en 1975. Imaginarás que, bueno, que tuvieron años de esclavitud, creo que 500 años de esclavitud, más de 500 años de esclavitud. Este panfleto se elaboró para crear una conciencia, vamos a decir, medio revolucionaria, aunque con unos toques moralistas para no hacer desvariar a las masas en ese momento. Pero bueno, actualmente, ¿sabes? si investigamos un poquito por ahí Wikipedia o este tipo de cosas o en internet o vemos documentales, ¿sabes? Mozambique es el tercer país, ¿sabes? es el tercer país más pobre del mundo. El frelimo cambió totalmente sus ideales, ¿sabes? se lanzaron duro con el neoliberalismo. Es como muy contradictorio, pues de repente en ese contexto de 1960 hasta el 92 era necesario esto. Pero en la actualidad, ¿sabes? es como muy contradictorio, pues, ¿sabes? como ver gente que luchó por la independencia y que obtuvieron el poder, ¿cómo se dejaron ¿sabes? dejar por los de se dejaron llevar, pues, por por la misma burguesía que ellos criticaban y combatían. Así como que, bueno, eso, pues, hay un dicho que dice el poder corrompe. Entonces, bueno, como que cuando llegas al poder y estás ahí, bueno, eso, pues, ¿qué puedes hacer? ¿te aburguesas o te aburguesas? Pero, sin embargo, concluyo o infiero o de repente estoy ahí como parafraseando ideas, de repente, bueno, en ese contexto este panfleto tuvo un exitazo, pues, porque en realidad así se comporta el chicoñoca, el enemigo, pues, así se comporta el traidor. Y en nuestro contexto, aterrizándolo un poquito acá y para terminar, sabes, el chicoñoca se vería relacionado a la actitud del bachaquero, de aquella persona que, bueno, critica por criticar y no propone nada, este, aquella persona que, bueno, que estando como dentro de filas revolucionarias, más bien trata como que de dividir y mete ahí punticas, aquellas personas que también está dando encargo en el Estado, sabes, todo lo traba, todo es un papeleo, entonces, sabes, como que hay una relación ahí en nuestro contexto que eso no lo podemos olvidar, pues, sabes. No sé si sería válido, pues, sacar un panfleto que se simile a este en nuestro contexto, pero sí, habría que revisar, pues, sabes, o sea, seré, o sea, habrá que ser muy moralista para decir quién es más revolucionario o quién es menos revolucionario, esa es una cuestión que habría que revisar, la otra es, como que, la otra es, aquí un poquito ahí para finalizar es que, bueno, sabes, eso, pues, habrá que decirle a la gente, mira, no tomes, no fumes, no te drogues, o sea, siglo XXI, ya han pasado miles, desde años, ya estamos como que en otro contexto, la cultura ha cambiado, también que, bueno, en nuestro contexto venimos como de una descendencia ahí caótica, cultural e histórica, pero, ¿sabes? O sea, si vamos a hacer como un panfleto o una caricatura, creo que por ahí escuché algo así, que estaban haciendo algo como que contra la guerra económica, o sea, también hay que revisar desde el punto, desde el Estado, pues, como que, coño, si es el Estado que va a emitir, o el partido, o el gobierno, no sé, X, fulanito de tal, va a transmitir esto, o sea, tendría que revisarse como que, bueno, mira, ver las debilidades internas y también las debilidades humanas, por ejemplo, en el caso del ocio, la ingesta de alcohol, la diversión, el consumo de drogas, eso hay que revisarlo muy bien, porque no es algo que tú diciéndole a alguien de la noche a la mañana va a cambiar, eso es mentira, pues, o sea, así tú le digas a la gente, no lo hagas, lo van a hacer, pero entonces, ¿cómo logramos que la gente tome conciencia y que diga, coño, sí, me puedo divertir, pero no todo el tiempo, pues, porque estamos en un contexto donde tenemos que, bueno, batallar durísimo, y bueno, eso es como mi conclusión, pues, o sea, desinfiero eso, de que, bueno, esa cuestión de la moralidad, de que esto está bien y esto está mal, es aceptable en un contexto, porque, bueno, estamos luchando por la libertad, pero ahora, después que conseguimos la libertad, ¿qué? habrá que, no sé, separarnos por grupo, entonces, como que, mira, esto es tome, esto es no, bueno, a preguntárselo, a revisárselo, ahí. no,